Uno de los mejores indicadores del país, hemos reducido la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la expectativa de vida se ha aumentado en el departamento del país. Y eso es gracias a la autonomía que nosotros hayamos podido tomar nuestras propias decisiones conociendo nuestro perfil epidemiológico. Entonces eso también le pedimos al gobierno, ese respeto a la ley marco de autonomía, a nuestra decisión de atender a nuestra gente, ¿no? Bueno, definitivamente este tema es polémico y yo me imagino que lo que plantea Tarija es un convenio especial para Tarija porque ya tienen un SUSAT que ya da este servicio gratuito. ¿Eso es lo que van a plantear ustedes? ¿Ya tienen este documento o este convenio que lo van a presentar al ministerio? Mira, yo creo que de manera oficial nosotros hemos recibido el convenio del ministerio y se ha comprometido la gobernación en 10 días a hacer una respuesta a lo que nos pide el ministerio. Pero te vuelvo a reiterar, el gobernador ha manifestado en varias oportunidades de que no se puede transferir las competencias de salud, además de que Tarija invierte el 20% de su presupuesto en salud. La verdad que yo no sé cuánto invierte el gobierno, pero nosotros invertimos el 18.8%, que es prácticamente el 20% de nuestro presupuesto, que está destinado para mejorar la calidad de vida, la salud de nuestra población. Y queremos que el convenio, obviamente por la particularidad, por lo histórico que es nuestro SUSAT, tenga pues que ver con cómo reforzamos, cómo fortalecemos y seguimos dando esa atención gratuita a Tarija. Ya da atención gratuita a la población tarijena, pero queremos mejorar, ¿no? Y obviamente estamos trabajando en ello. Le agradezco mucho, director, por haber estado con nosotros. Importante los temas que hemos abordado y cuando terminen estas reuniones con el ministerio lo vamos a volver a convocar. Ha sido un placer. Gracias, muy amable. Buenas noches, un saludo hasta la chura, tierra chapaca. Bueno, pero es momento de una noticia importante. Vamos a hablar de construcción y siempre con los que sabe, SICA. Si queremos hablar de confianza en la construcción, hablemos de SICA y su producto SICAFIL. El acrílico impermeable para techos, cubiertas y terrazas. De fácil aplicación y alta resistencia a los rayos ultravioletas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!